Hola amantes del deporte rey, sean bienvenidos y bienvenidas a José y la pasión del fútbol. El martes 13 de octubre culminó la segunda fecha de las clasificatorias sudamericanas Rugby Mundial Qatar 2022 y los resultados quedaron de la siguiente manera. Bolivia cayó ante Argentina por 1 a 2, Ecuador obtiene su primer triunfo al ganar a Uruguay por 4 a 2, Venezuela cayó de local ante Paraguay por 0 a 1, Perú cayó de local ante Brasil por 2 a 4 y Chile y Colombia empataron 2 a 2. Dicho estos resultados, la tabla quedó de la siguiente manera. Brasil y Argentina son los líderes con 6 puntos cada uno. En la tercera ubicación Colombia tiene 4 puntos, al igual que Paraguay que también tiene 4. En la quinta ubicación Ecuador tiene 3 puntos, en la sexta ubicación Uruguay con 3, en el puesto 7 Chile tiene 1 punto, octavo lugar Perú 1 punto y culmina la tabla Venezuela y Bolivia con 0 puntos cada uno. La próxima fecha, es decir la fecha 3, está programada para el día 12 de noviembre con estos encuentros. En Santiago Chile recibirá a Perú, en Barranquilla Colombia se enfrentará ante Uruguay, en Buenos Aires Argentina se enfrentará a Paraguay, en La Paz Bolivia recibirá a Ecuador y en Sao Paulo Brasil recibirá a Venezuela. Bueno amigos, esperemos que esta información les haya sido de su agrado y sigan alentando a su selección. Por mi parte esto ha sido todo, muchas gracias por visitar a José y la pasión del fútbol, nos vemos pronto, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!